Y tratar de encontrar algo que merezca la pena, porque el día que yo vea que ya lo que hago no tiene interés, no tiene sorpresa, es la palabra, no sorprende, pues ahí ya no va a tener sentido seguir comiéndome el coco. A mí me viene a la cabeza, bueno de hecho tenemos una imagen detrás de nosotros, con el gran camarón de la isla, ese tándem perfecto en el que el uno admiraba al otro, el otro al uno y los dos os compenetrabais y trabajabais, pues de una manera que dio resultado a grandes trabajos. ¿Cómo fue aquella etapa? ¿Y cómo conseguisteis esa simbiosis tan perfecta? El camarón ha sido el artista más grande que ha dado el flamenco, yo cuando lo vi a los 17 años tenía yo, 18 años, 16, no me acuerdo, yo no me podía creer lo que tenía enfrente, estábamos de fiesta en casa de una familia de Jerez, muy flamenca, los parrillas de Jerez, ahí acabamos en la mañana, estoy por la noche tomando copa y ahí acabamos, y ahí empezamos de juerga. Yo no me he visto cantar a nadie así, a mí me pillo de edad, era como la llegada del Mesías, yo que siempre me ha gustado el cante, yo siempre he sido más aficionado a cantar que a tocar, lo que pasa es que por timidez, ya lo he dicho muchas veces, me escondí detrás de una guitarra. Bueno, y él decía que te admiraba a ti muchísimo y que él prefería la música. Sí, él era músico también. Quizás estaba ahí, ¿no? En que el uno quería lo del otro y el otro lo del uno. No era el típico cantador, era aficionado a la música, le gustaba la guitarra, era una persona muy interesante como él, era un genio. Y hicimos muchos discos, hicimos discos en los que yo era muy feliz porque me llenaba de inspiración a mí, estar al lado de él. Llegó un momento en el que eso fue ya imposible porque teníais una carga de trabajo tan grande, tú por tu parte estabas desbordado. Claro, yo hacía mis conciertos y hacía mis giras y le tocaba, al principio sí le tocaba en directo, pero luego ya dejé de tocar en directo y hacíamos los discos. Por eso cuando pasábamos los dos o tres meses que tardábamos en hacer un disco, ahí yo me llenaba, me cargaba las pilas para el resto del año. Y pasé, pues los mejores momentos de mi vida los he pasado yo con Camarón. ¿Esto fue con qué edad? ¿Qué edad tenías cuando conociste a Camarón? Sí, como 17, 18 años, ahí empezamos a grabar, hasta el último disco que era Potro de Rabia y Niel, que se hizo, no me acuerdo muy bien, pero en el año 91, 92, 92. Él murió en 92 y acabamos el disco dos o tres meses antes de que él muriera. Esto decimos que fue con 17 años cuando tú le conociste a él y después muchos más hacia adelante, pero antes, mucho antes. Gracias.